Hola, soy James de regreso. Una pregunta que nos llega más común en las redes sociales es cómo repongo un diente o una muela. Hay tres opciones. Una, hay un parcial removible. Dos, un puente fijo. O tres, un implante, como ve aquí. En mi opinión, el implante es la mejor opción para reponer un diente o una muela. Para poder determinar si es un buen candidato para un implante, tuviéramos que empezar con un examen y radografías. Para un examen y radografías, mándalos un mensaje abajo y empezamos el proceso ahora. Aún cuando hemos determinado que usted es un buen candidato para un implante, le voy a explicar de lo que se trata el implante. Hay tres partes al implante. Primero es la fixtura, que es lo que va abajo de la encía. Esto se queda ahí regularmente sanando por tres a seis meses. Entonces, después regresa y el doctor pone el abatment y la corona, que es lo que conecta a las dos y es lo que se ve como su diente natural. Aún durante de esos tres a seis meses, cuando va sanando su fixtura, hay opciones temporales que el doctor puede hacer para que no se vaya preocupado de su estética. Acuérdese, si quiere más información, mándalos un mensaje abajo y empezamos el proceso ahora. ¡Suscríbete al canal!